Pastizales sobre la Ruta 12, yendo hacia el lado de Inribillo y siguiendo, son lugares que están muy altos los pastizales, hay zonas donde realmente es una selva. Sí, sí, tenés razón, yo que circulo lo veo. Y bueno, estamos en una época que es normal, el rápido crecimiento, con lluvia, gracias a Dios que hay lluvia, que se le hace muy bien a la zona productiva, también con las fuertes temperaturas, el sol, crecen y crecen rápido. Ahí, días pasados, a través del medio de Nelvio Barovero, me estuvieron consultando, yo le dije, voy a hacer la consulta con el presidente de Vialidad, que es el responsable de toda esta, tanto sea de ruta como camino secundario, y bueno, lo que me informaron que había sido, en su momento, otorgado el desmalezado a la municipalidad, en este caso, de la Ruta 12, desde el cemeterio, o Ruta 6, hasta aquí, en la localidad de la ciudad de Marcos Juárez, a la municipalidad. Y que la municipalidad, aparentemente, había subcontratado a otra empresa. Como todo, tiene un periodo de duración el contrato, se había vencido, y aparentemente no lo habían renovado, entonces, en la municipalidad, al no recibir el dinero, no estaban, o informándole a la empresa, o mandando a la empresa que lo haga. ¿Qué nos dijo el presidente? ¿Y qué me dijo especialmente el presidente de Vialidad? Que es normal que todos, pero que es casi, no automático, pero con un llamado, se renueva, porque después, ese contrato que se firma, pasa a la aprobación del Consejo, el Consejo de Liberantes. Pero es un trámite común, un trámite normal y dinámico. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de comunicar? Que se pongan en contacto, lo antes posible, Vialidad con la municipalidad, o la municipalidad con Vialidad, para que realmente la zona, y especialmente en la zona del puente, he visto el día viernes, no, ¿cuándo fue? Este lunes, realmente muy alto, da miedo, hay mucha cantidad de yuyo. Otro problema más que tiene el puente, las luminarias, no funcionan. Si pasás de noche, te podés llegar a pegarte un paro infernal. Sí, qué lamentable, y Dios quiera que no ocurra. Sí, en eso había escuchado tanto Julieta Rinaldi como Aquino, en ponerse al frente del tema para hablar con la cooperativa, creo que la prestadora del servicio, la cooperativa de electricidad de Irribille, o bien pedirle a la empresa provincial de Vialidad que se haga cargo de la iluminación del lugar, como lo hace en muchísimas rotondas, que a veces son jurisdicciones de cooperativa, pero por X causa no la toman, entonces EPEC hace la bajada y la atiende directamente. Y estamos hablando de 8 lamparitas. No, por supuesto, me llama la atención que no... A ver, yo no me imagino, Hugo, que sea por el precio. Es el tema de que vaya y hagan el servicio. Aparte que si es la cooperativa de Irribille, ¿a cuánto le queda? Menos de 10 kilómetros debe quedar, mucho menos. Y a cambiar 8 lamparitas. Pero bueno, más allá de que se le haya vencido el convenio, como en el caso de acá, yo creo que hay que mantenerlo, porque hay mucha vida humana, hay mucha gente que pasa por ahí. Más allá de poder justificar, le saca una foto que no funcionaban 5 o 6, las cambia y le manda a quien es quien que tiene que hacer la erogación del dinero por el gasto que hiciste, aunque sea brindar el servicio. Me llama la atención que ocurran estas cosas. Pero bueno, habrá que ponerse y hablar seriamente, porque yo creo que, como lo dijiste vos con tu expresión, son 8 lamparitas.